¿Me mandó llamar? Sí, siéntate, por favor. Así estoy bien. Te pedí que vinieras para decirte que hoy es tu último día de trabajo aquí. ¿Cómo? ¿Por qué si yo...? Tu contrato se vence y no se te va a renovar. Es que no entiendo por qué si yo he hecho bien mi trabajo. Y no digo que no sea así, pero el nuevo director trae a su equipo y ya tiene un reemplazo para tu puesto. Lo siento. Pero tendrás que buscar trabajo en tu lugar. Pasé la plaza y te compré tu crema. ¡Ay, mi amor! Muchas gracias. ¿Me tienes que decir cuánto te costó? No, ma, déjalo así, está bien. ¿Y a mí no me trajiste nada? No, hermanita. No sabía que tú necesitaras algo. Ay, bueno, yo siempre necesito algo. Una blusa, unos zapatos, yo qué sé. Solo estás de ocurrente. Si no quieres, no. Bueno, luego yo voy a la plaza y me compro todo lo que quiera. ¿Verdad, papi? Claro que sí, mi amor. Por eso tienes una extensión en mi tarjeta, para que te compres todo lo que quieras. No cabe duda que eres una consentida. ¿Y cómo no? Si con nuestro pilón le vamos a consentir todo lo que se merece. Sí, definitivamente te convertiste en nuestra bebé. Pero nuestra bebé ya está creciendo. Ay, pero no por eso me tienen que dejar de apapachar. Nunca, nunca te vamos a dejar de apapachar. Pero será cuando regresemos de viaje. Porque nos vamos a Playa del Carmen. ¡Presa! Pues a ver, que se les peguen la quinta avenida. Dicen que hay cosas súper padres. Y no se pueden olvidar de su hijita, ¿eh? Oye, ¿tú sabes qué está pasando? En el pasillo todos tienen una cara de susto que no pueden con ella. Hoy amanecimos con la novedad de que hay un nuevo director. Se dice que viene a impulsar el rumbo de la empresa. Y bueno, no hay que ser pesimistas. Mejor hay que echarle ganas a nuestro trabajo y que hable por nosotras. ¿No? Pues a trabajar. Ajá. ¿Me mando llamar? Sí, siéntate, por favor. Así estoy bien. Te pedí que vinieras para decirte que hoy es tu último día de trabajo aquí. ¿Cómo? ¿Por qué si yo... Tu contrato se vence y no se te va a renovar. Es que no entiendo por qué si yo he hecho bien mi trabajo. Y no digo que no sea así, pero el nuevo director trae a su equipo y ya tiene un reemplazo para tu puesto. Lo siento. Pero tendrás que buscar trabajo en otro lugar. Con el finiquito que me dieron apenas me alcanza para cubrir el pago mínimo de las tarjetas. ¿Y cómo le voy a hacer para pagar todo lo demás? Me urge encontrar trabajo cuanto antes. De verdad no la estoy pasando bien. Me urge encontrar trabajo. Pues si estás en esa situación es porque tú te lo buscaste. ¿Cómo puedes hacer responsable de que me hayan quitado mi trabajo, pa? De eso no. Pero sí de que no hayas cerrado ni un solo centavo para momentos difíciles como este. ¿Pero cómo iba a saber que no me iban a renovar contrato? Por eso hay que prevenir. Para estar preparado para lo que venga. Tiempos como estos, difíciles. Bueno, está bien. Acepto que me equivoqué. Pero por eso necesito que me ayuden. Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Que me recomienden con alguno de sus conocidos. Tal vez así pueda encontrar algo de trabajo. ¿Y? Está bien, mi amor. Veremos qué podemos hacer. Aunque no te aseguramos nada, ¿eh? Así que más vale que no te confíes y sigas buscando trabajo por tu cuenta, por favor. Señor Martínez, no lo esperaba. Vengo a hablar contigo porque necesito que ya me paguen las rentas atrasadas. Yo sé que le debo un par de meses, pero le pido por favor que me dé más tiempo. No puedo dejar que esta deuda vaya a crecer. Así es que si no tienes el dinero para mañana, vas a tener que desalojar el departamento. Y deberás dejarme los muebles como te los entregué. Impecables y sin maltratar. Entienda que estoy pasando por una mala racha. Que no sabemos cuánto va a durar. Y yo no tengo por qué aguantar. Así es que ya lo sabes. Si mañana no me das lo de la renta, desocupas el departamento. ¿Qué decimos, mi mamá? Sí. Princesa, tu mamá y yo estamos pensando en ir a un crucero por el Caribe. ¿Querías de mí con nosotros? Ay, no, pa. Qué aburrido. Mejor me quedo a cuidar la casa, ¿va? Pero me traen un recuerdito. No, es que como que me da miedo que te quedes en la casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo le voy a cuidar. ¿Qué te pasa, hija? ¿Estás bien? No, mamá. Nada está bien. Me corrieron de mi departamento por no poder pagar la renta. Así que... Me voy a tener que regresar a vivir con ustedes. ¿Pero por qué tenías que venir aquí? ¿A dónde más? Ustedes son mi familia. Eso es cierto. Pero debes entender que no esperábamos que vinieras a vivir con nosotros. Es que no tengo otra opción. Nosotros no tenemos que cargar con tu falta de responsabilidad. Mira, bueno, ya. Basta. No es momento de reproches. En este instante, nuestra hija necesita de nosotros. Y no le vamos a dar la espalda. Ven, mi amor. Ven conmigo. Ven. ¿Qué le pasó a mi cuarto? Bueno, tu hermana lo convirtió en gimnasio, hija. ¿Y dónde voy a dormir yo? Bueno, pues mira, vamos a tener que improvisar, pero este va a volver a ser tu cuarto, mi amor. Sí, solo es cuestión de reorganizarnos. Puedes dejar tus cosas ahí y te duermes en el cuarto de tu hermana unos días. Eso es todo, mi amor. Por supuesto que no. Yo estoy acostumbrada a dormir sola y eso no va a cambiar. Tu hermana no tiene dónde dormir. Solo va a ser unos días. Pues que duerme en la sala porque yo no la quiero en mi cuarto. Y ni insistas, mamá, que no va a cambiar mi opinión. ¿Cómo fue que terminé así? Siendo un fracaso durmiendo en la sala de mis papás. Me siento tan derrotada. Me siento tan derrotada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Me siento tan derrotada. Me siento tan derrotada. Me siento tan derrotada. Gracias. Si. Me siento tan derrotada. Me siento tan derrotada. Solo va a obligar. енual. Laele. Gracias.